¡Rápido, amigos! ¡Suscríbanse al canal y dejen su like porque si no me va a volar a nuestro creeper! ¡No puché! Mira, Michi, ¿cómo ves? Winky dice que ahora quiere dedicarse a la recolección extrema de canarias. Seguramente así también te da un poquito de sus ganancias, ¿no? No, no me da ninguna ganancia. Es más, tú tampoco me das ganancias porque quieres que él me dé... Yo no tengo dinero, tú eres el que me lo das. Bueno, sí te lo puedo dar, pero no me das de lo que compras con él. Pues compro pollos. A ti te gusta la tierrita, no los pollos. Bueno, sí, sí, es cierto. Mira, vamos a meter todas sus zanahorias. ¿Por qué te las robaste? No, las vamos a traer aquí. ¡Ay, quién se cagó aquí! ¡No puede echar! ¡Ay, a una popó! ¡No, no! ¡Uy! ¡Ay! ¡No puedo entrar! ¡Ah, se las ponemos acá adentrito! Y hay que dejárselas aquí. Aquí, 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 aquí. Y aquí. ¿Qué es eso? No puede echar. Creo que es mi abuelita. ¡Es tu abuela! Y la saludamos. ¡No, no, no! Mi abuelita nunca me deja salir. ¿Cómo conoce este lugar, mi abuelita, amigo? No puede echar. Michi, mi abuelita es muy, muy estricta. Y creo que me está buscando. Habrá conseguido rastrarme con un rastreador de bebé Snoop. Tiene tu ojo, ¿eh? Creo que sí. Creo que tal vez lo habrá puesto el rastreador en tu pañal. ¡Necesita, necesita! Sí, es verdad. Todo gracias a que tengo a mi abuelita. Desde que mi abuelita está conmigo, ya no tengo cajita en mi pañal. Mira, Michi. ¡Eh, te limpias siempre! Siempre me limpio y hace que me bañe todos los días a las 7 de la tarde. Entonces, ¿te cae mal tu abuelita? No me cae mal. Yo la amo mucho, pero es que es muy estricta. Ah, entonces, por eso nos escondemos. No le diré que estás por aquí. Hay que aventarle un yuque en la cabeza. ¡Necesita! ¡Te encontré, necesita! Abuelita, hola. ¿Qué haces aquí en un lugar muy lejos de tu casa? ¿Qué estaba buscando? Hola, abuelita de Bebeloop. ¿Cómo estás? Yo soy Michi. Te presento a mi... ¡Ah, un gato! ¡Un gato! No, pero... Yo soy Michi. Mucho gusto, Michi. Yo soy Michi. Hola, abuelita. Michi, a mi abuelita no le gustan mucho los animales, Michi. No te lo acerques tanto porque te puede golpear. Ahorita el corazón me empujó. Adiós, abuelita. Adiós, ratito. Cuídate, hijita. Bueno, abuelita. Yo me voy con mi gato. Él vive aquí conmigo. Adiós. Adiós, abuelita. ¡Qué miedo! Me paralicé. Tuve mucho miedo. También a mí me cacheteó. Luego, luego que me conoció. Te digo, mi abuelita. Ay, está llenso. Se ve su cabeza. No, no, no me espantes. No te preocupes, mi abuelita. Nunca se cansa. Siempre nos va a estar molestando. O sea, siempre va a estar de... Ya está haciendo algo acá extraño. Cosas de abuelas. Sí, sí, sí. No, por favor. La última vez me abandono en una selva salvaje porque... ¿Por qué no me laven los dientes? Tiene dientes. Tengo, biche. No, te castiga de cosas que ni siquiera son cosas tuyas. Sí. Aparte, nunca deja que tenga animales. Siempre se enoja que quiera tener animales y mascotas. Oye, y aquí hay muchos animales. Está un perro, está un dinosaurio, un conejo, un gato. En la peor situación se encontró. Mira, vamos a decirle valientemente que se vaya de aquí. Que no la queremos. Abuelita, ¿qué estás haciendo? Hola, mi chiquita. Tranquilo, mi chiquita. No te paralices. ¿Por qué te paraliza tú? Cuando te habla. Me dijiste que si me veía muy cerca me iba a cachetear. Ah, sí, sí, es verdad. Entonces, aléjate. Ten cuidado. Dos pasos atrás. Y desde ahí está bien. Abuelita, te pedimos humildemente que por favor te vayas. Te vayas de aquí. No puedo, nietecito. Te juntas con muchos animales. Te vas a enfermar. Tienes que cuidarte. Pero, abuelita, a mí me gustan mucho los animales. Son perillitos y muy monitos. No, pero tienes que entender que este tío tiene muchos parásitos. No, no, mi chiquita. Ay, amigo, mi chiquita. Está muy cerca. No, mi chiquita. ¡Adiós, a ti, a ti, a ti! Disculpe, mi abuelita. Disculpe, mi abuelita. No, pues, chiquita. Bueno, abuelita, entonces, ¿y qué estás construyendo aquí? ¿Esto qué es? Estoy construyendo una jaula para que no te escapes. Michi, dijo que me estaba construyendo una jaula para que no me escape. Y lo más razonable sería no escapar porque si no, la abuelita se enojaría, ¿no? Lo más razonable es no escapar porque la última vez que escapé de un castigo de ella, ¿sabes qué pasó? ¿Te quitó tu pelito? No, algo peor, algo peor. ¿Te quitó tu baba de tu cachete? No, algo más peor, Michi. ¿Te quitó la tierrita? Sí. No, este es lo peor. Sí, desde ese día cambió la tía. Miebocita, netejita. ¿La abuelita? ¿Qué pachó? Pero no tienes que meterte ahí. Ok. ¿Aquí hay tierrita? No, no hay tierrita porque eso es muy contaminoso. Abuelita, abuelita. Yo como soy su mascota debería de estar acá adentro, ¿no? No me ha gustado la idea, pero también metes en tus dos castigados. Están castigados los dos. Uy, esa abuelita sí que es malosa. Sí, pero te metiste, hiciste la autocastigación. ¿Por qué? Me daba miedo estar afuera con esa abuela. Yo no iba a estar allá afuera con tu abuelita. Bueno, sí es cierto. No puedo echarme el gancho. La abuelita me encerró, me encerró. Me está castigando. Me he encerrado. Estamos encerrados, no puedo echar. Pero por culpa de que me fui. Bueno, es que esa abuelita tal vez es muy estricta, Michi. Pero no te preocupes, nos va a sacar en 365 días. En un año vamos a estar aquí encerradotes. Sí, la última vez. Tenía dos años y cuando me sacó de aquí, cumplí tres años. No, te dejo un año. ¿Win qué? ¡Win qué! ¡Win qué, capitán! ¿A qué está jugando? ¿Por qué no me invitaron? Eh, este, no. Ten mucho cuidado, mi abuelita está cerca y te puede castigar un año aquí. ¿Aoy con ustedes? Sí, ¿verdad? Sí, aquí, aquí vas a estar encerradito. ¡Ay, no, yo no quiero estar encerrada, Dios! Bueno, fuimos buenos amigos, Michi. Lo bueno que venimos tú. Sí, los salvamos. Tú veniste aquí. Mira, te tengo un regalo. ¿Por qué quiero una caca? ¡Cajita, no! ¡Póntela en tu pañal! Déjame, les traje, les traje zanahorias a los dos. A ver, pero necesitamos... ¡Michi, es tierrita! ¡La tierrita es rompible! ¡Hay que quitarla! Pero no la podemos quitar. ¿Por qué les ayudó? ¡Vámonos a tus garritas! ¡Ay, la estoy descarbando! ¡No se puede! ¡Es inmortal! ¡Es inmortal! ¡Es inmortal! Oye, pero ya tu abuelita ya se fue o va a regresar tu abuelita. No la chen. Creo que está limpiando mi cuarto. Cuando lo limpia, sale muy enojada porque nunca limpio el cuarto, amigo. Y cuando no limpo el cuarto, es peor. Cuando no lo limpio el cuarto, me da tolechco en la cabeza. ¡No, qué miedo, capitán, sácanos de aquí! ¡Rápido, rápido! ¡Cómete la tierrita! Necesitamos subir a un nuevo mundo. A un nuevo lugar. ¡Tengo una idea! ¡Tengo una nueva idea! Y si nos comemos la tierrita... ¡No, no, no funciona! ¡Tampoco es comible! ¡No funciona! ¡No! ¡Abuelita, sáqueme de aquí! ¡Tengo un cerrucho! ¿Eso puede funcionar? ¡Sí, sí! ¡Prende la motosierra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Otro más! ¡Salquen, amigos! ¡Vámonos! ¡Salimos, salimos! Pero ahora, Bebé Num, tu abuelita, si nos descubre que nos salimos de eso, nos va a castigar lo doble, ¿no? No, si agarramos estas tierritas, le tapamos toda la cacha. Seguramente tardará mucho tiempo en salir. ¡Ayúdenme! A ver, dame tierritas, Winky. Ya, mira, ya he entrado a tu casa y le robé unas cuantas. A ver, así, así. Hay que ponerla aquí, hay que sellarle. ¿Quién sabe cuánto le dará esto? ¡Que no salga esa abuela! Ahí está, ahí está. ¡Acá! ¡Ahí, ahí! Muy bien, hay que quitar las cámaras de seguridad. ¡Una más! ¡Oh! Ahí está. Ahí está. Muy bien, muy bien, ya no hay cámaras. Bebé Num. Ya no hay. ¡Ah, no, acá queda una! Sí, sí, esta. Hay que romper esta, amigos. ¡Ahí está, Capitán! Muy bien, muy bien. Ok, hemos podido liberarnos del castigo de la cárcel de la abuelita donde nos tenía encerrados, amigos. Todo gracias al Capitán Winky. Recuerden que si les gustan los videos de Bebé Num, les van a gustar también los videos de mis amigos, Capitán Winky y Michi Miao. Nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! Suscríbete a mi canal, amigo. Amigo. Y un like, amigo. Tan bonito, bonito. ¡Suscríbete al canal!